Bien, vamos a continuar ahora con lo que se llama fórmula semidesarrollada. Como lo vimos anteriormente, es una forma muy sencilla. Ahora vamos a completarlo o vamos a aprender cómo se llenan con hidrógenos sin tener demasiados problemas. Así que sea muy práctico y no tan laborioso como era la fórmula desarrollada. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerle fórmula semidesarrollada. ¿Vale? Ahora bien, se me ocurre poner un ejemplo de 5 carbonos. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo lo que vamos a ver es... 5 carbonos unidos con sus enlaces sencillos. Por lo tanto, es un alcano. A esta cadena, ahora tenemos que identificar cuántos hidrógenos le corresponden a cada uno de los carbonos. Ahora, hay que poner mucha atención. Es muy sencillo, pero es muy importante que nos concentremos, sobre todo para que no nos perdamos. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el primer paso? Analizar un extremo de la cadena. No importa si inicias de la izquierda o de la derecha. Vamos a analizar, en este caso, el de la parte superior izquierda. ¿Vale? Aquí tenemos un carbono, que por cierto, ya tiene un solo enlace. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? ¿Lo recuerdan ustedes? Si dijeron 4, están bien. Cada carbono debe de tener 4 enlaces simples, por lo menos. Es una naturaleza tener 4 enlaces. Ahora bien, si ya tiene uno ocupado, ¿cuántos enlaces tiene disponibles para unir con los hidrógenos? Si tenemos que formar 4. Si ya tiene uno, ¿cuántos le faltan para 4? Bueno, así es. Yo escuché por ahí un número 3. Entonces, vamos a continuar. Le ponemos hidrógeno 3. Significa que este carbono debe de tener 4 enlaces simples, con 3 hidrógenos y con uno unido al otro carbono. Por lo tanto, alrededor de este carbono debe de haber 4 enlaces. 3 con el hidrógeno y otro con el carbono. Ahora vamos a pasar con este carbono. ¿Cuántos enlaces tiene ocupados hasta el momento? Si alguien dijo 2, está bien. 1 y 2. ¿Cuántos le hacen falta para llenarlo o para completarlo? Y por cierto, lo vamos a completar con hidrógenos. Se requieren 2 más. Entonces, quedaría hidrógenos 2. Y si contamos alrededor de este carbono, tendríamos 2, 3 y 4. Siempre céntrense en un carbono y alrededor vamos a contar sus enlaces. De manera similar o análoga ocurre lo mismo con este. Hidrógenos 1 y 2, le hacen falta 2. Para este carbono tenemos 1 y 2, le hacen falta 2. Y para el último carbono tenemos un enlace, le hacen falta 3. Si ustedes se dan cuenta, es una forma muy sencilla y además muy práctica. Yo les invito a que ustedes vayan practicando y que también generen sus dudas acerca de este tipo de ejercicios. Ahora bien, si alguno de ustedes se preguntó, ¿por qué no puse toda la cadena de carbonos en una sola línea? No hay problema. Muchas veces los hidrocarburos se comportan de maneras no necesariamente lineales, como estructuras, como unas rectas. Sin embargo, si nosotros analizamos la cadena de carbonos, se dan cuenta que es como una línea, como doblada o desdoblada, podríamos decirlo así también. Entonces, esto también se vale y es correcto. No se sorprendan si ustedes encuentran otros ejemplos que tengan actividades, perdón, similares comportamientos. La actividad consiste ahora que ustedes hagan una cadena de 7 carbonos y la saturen con hidrógenos en la fórmula o utilizando la fórmula semidesarrollada. Está muy sencillo, denle la forma que ustedes deseen y se darán cuenta que la cantidad de carbonos e hidrógenos, no importa cómo lo hagan, siempre va a ser la misma cantidad.